Muy buenas queridos trabeleros, en este video vamos a hablar de los seguros de viaje. Te voy a estar contando todo lo que tenés que saber acerca de los seguros que vienen incluidos en las tarjetas de crédito. Y muchas veces no lo sabemos. Antes de iniciar un viaje me preguntan acerca de qué seguro para el viajero sacar. Y yo les digo, pero tenés tarjeta de crédito internacional? Claro, y bueno, ahí tenés un seguro incluido en tu tarjeta. Así que durante todo el video vamos a estar hablando de algunas tarjetas internacionales que tienen incluido este seguro. Para que conozcas todo lo que incluye y lo que no. Para que vos decidas si contratas uno o usas el de tu tarjeta de crédito. Comenzamos. Lo primero que te voy a decir es que nunca viajes sin un seguro. Así sea que te vayas a un país vecino, así sea que te vayas por tres días, siempre llévate un seguro para el viajero. No sabés lo que te puede pasar afuera, nadie está exento de un accidente, así seas joven, fuerte. Aunque vos creas que nada te va a pasar, y esperemos que así sea, siempre es importante por cualquier eventualidad tener un seguro de viaje. Lo segundo es lo que te decía al principio. Todas las tarjetas de crédito internacional, Visa, Mastercard, American Express, traen incluido un seguro para viajes. Si no sabías esto, vamos a pasar a la computadora donde te voy a mostrar, donde encontrar básicamente todas las especificaciones que tienen este tipo de seguros para saber si te conviene, si alcanza la cobertura o si tenés que contratar un seguro en alguna agencia. Bueno, lo primero que vamos a ver es el beneficio del servicio de asistencia al viajero que tiene la tarjeta Visa exclusivamente. Para ver esto, lo podés buscar por internet directamente, pones la tarjeta que vos tenés, es decir, si tenés Gold, si tenés Signature, la que vos tengas. Y ahí ponés qué servicios de asistencia tiene este tipo de tarjeta y va a haber varias páginas de tarjeta Visa que te lo indiquen. Pero, para estar más seguro, vamos a ir directamente al Visa Home y mirar todas las prestaciones que ofrece. Para eso, entramos a Visa.com, en el caso de Argentina es Visa.com.ar, en el caso de Colombia es Visa.com.co. Bueno, vos fijate cuál es el de tu país. Allí, en el Visa Home, ingresás tus datos. Si no tenés cuenta, la vas a tener que crear. Y allí ingresás a tu Visa Home. En la parte de arriba, donde dice Más Servicios, vamos a ver una pantallita que se despliega que dice Servicios de Asistencia en Viaje. Hacemos clic allí. Se nos va a abrir una nueva ventanita que dice Términos y Condiciones. Estos son todos los términos y condiciones, es decir, todas las prestaciones que tiene tu seguro de viaje. Pero, para no leer todo esto, vamos a ir al final, donde pasamos los números del teléfono para llamar. Al final de todo, aparece la tabla de prestaciones, para que podamos verlo con mayor claridad. Por ejemplo, los días corridos que te cubre son 120. Es decir, si tu viaje dura más de 120 días, vas a tener que contratar un seguro aparte para los días que siguen después de los 120. Pero, si tu viaje dura menos, ya estás cubierto. En este caso, esta tarjeta, la Signature, cubre el grupo familiar de un cónyuge o conviviente, hijos, menores de 26 años y adicionales con prestación individual. Es decir, si vos pusiste alguna adicional de tarjeta, también va a estar cubierto. Otra cosa que hay que tener en cuenta, es que este tipo de seguro de viajes no cubre solamente viajes al extranjero, sino también dentro de tu país. Así que, si vos estás viajando a más de 100 kilómetros por lo general, por eso hay que averiguar bien las condiciones, pero a más de 100 kilómetros de tu ciudad, ya estás cubierto por el seguro. Acá podemos ver, por ejemplo, viajes en la República Argentina, cuenta con asistencia médica, medicamentos ambulatorios. Y acá, a la derecha, nos muestra los importes que cubre. Ahora, si seguimos bajando, vemos viajes al exterior. En este caso, con mis tarjetas de la República Argentina, me va a decir viajes fuera de la Argentina. Pero, en tu lugar, va a decir viajes al exterior de tu país. Entonces, empezamos a ver, y esto es lo más importante, lo que te cubre por asistencia médica en caso de enfermedad o accidente. Hoy en día, Europa, o la Unión Europea, para ingresar, te está pidiendo que tu cobertura cubra por lo menos 30.000 euros. En este caso, vemos que mi tarjeta está sobradísima, pero las visas Gold, por lo general, cubren 30.000 dólares y no alcanza para cubrir esos 30.000 euros. Así que hay que solicitar una extensión de lo que es la cobertura o ampliación para poder ingresar a Europa. Después, que te lo pidan o no, ya es problema del oficial de aduana cuando vos llegues a ese continente. Pero, no nos arriesguemos, es importante llevarlo, es importante cumplir todos los requisitos. Porque el esfuerzo que hacemos para irnos de viaje no tiene que verse cancelado por no abonar el seguro correspondiente. ¿Estamos? Seguimos mirando qué otras cosas cubren. Intensión odontológica, por ejemplo. Oftalmológica. Bien, una serie de coberturas interesantes que vienen incluidas dentro de tu tarjeta. Es decir, no hay que pagar nada aparte. Eso es lo más importante. Eso es lo que vos tenés que saber. Vos, con tener tarjeta de crédito, ya tenés seguro para viajar. Seguimos viendo algunas tarjetas a partir de las Black. Por lo general, cubren también lo que es asistencia a vehículos. Es decir, si vas a alquilar un vehículo, no hace falta que pidas el seguro que te va a querer imponer la rentadora. Es más, le tenés que decir que no querés seguro. Porque tu tarjeta ya te lo cubre. Pero eso es importante que sepas si tu tarjeta cubre ese tipo de seguros. Y tiene seguros para vehículos también. En mi caso, esta el tiene. Y cuando viajo y rento o alquilo algún vehículo, le tengo que decir que le quite el seguro. ¿Por qué? Porque si me ponen un seguro, por más mínimo que sea, mi tarjeta se va a desligar de la cobertura por accidente o por cualquier daño que sufre el vehículo. Y si puedo, informar a mi tarjeta de crédito que voy a rentar un auto. Esto no es necesario, pero por lo general, la gente lo hace para quedarse más tranquilo. Yo también lo hago para quedarme más tranquilo, que mi tarjeta sabe que voy a rentar un auto. Bien, por último, algunas cosas más para tener en cuenta. Equipaje protegido. Por ejemplo, una garantía de localización internacional. Compensación económica por extravío de equipaje. Te cubren hasta 2.000 dólares y dos bultos. Bueno, algunas cosas a tener en cuenta que la verdad está bueno saberlo. Es importante que sepamos todo lo que cubre nuestro seguro de viaje. Bien, llegamos hasta el final. Ahí tenemos los teléfonos para llamar. Y una vez que llegamos a la última parte, se habilita este botón de aceptar. Una vez que aceptamos los términos y condiciones, ya se nos habilita para que nosotros podamos incluir en el seguro de viaje un hijo o un cónyuge. O el adicional. Un adicional que podemos agregar si ya tiene tarjeta. Es decir, si vos no tenés a nadie como adicional, solamente vas a poder agregar hijo o cónyuge o conviviente. Una vez que aceptamos, ya nos podemos ir de viaje tranquilo. Pero nos imprime un certificado que podemos mostrar en la aduana de cada país al que ingresemos. También te incluye los números a los cuales llamar en caso de emergencia. Para no hacer este video tan largo, si tu tarjeta es Mastercard o American Express, simplemente vas a tener que poner en el buscador de Google, cobertura de viajes con tarjeta Mastercard. Y ahí te va a llevar, por ejemplo, a la página de MasterAssist, que es el seguro o el nombre del seguro de Mastercard. Para que vos leas los términos y condiciones. Y así con cada tarjeta de crédito internacional. Ahora bien, esto es a grandes rasgos todo lo que cubren las tarjetas de crédito. Es importante, como te dije al principio, leer la letra chica de cada póliza o de cada tarjeta. Porque no todas son lo mismo. Ahora bien, si tenés más de una tarjeta de crédito. Por ejemplo, en Argentina es muy común que los bancos te ofrezcan una Visa y una Master. O una Visa y una American Express. Y querés unir los seguros de ambas. No, eso no se puede. Cuando vos te vas de viaje, tenés que optar entre usar el seguro de una o el seguro de otra. Si una tarjeta te cubre 20.000 euros y la otra 10.000, no podés sumar ambos seguros para ir a Europa y lograr cubrir esos 30.000 euros que te exige la Unión Europea. ¿Se entendió? Otro dato a tener en cuenta. Muchos me han preguntado si tienen que avisar de sus viajes para que esta cobertura les funcione. La realidad es que no. No tenés que avisarle a la compañía. Pero muy probablemente tengas que habilitar tus tarjetas para viajes internacionales. Si entras a tu página de banco o a la página de la tarjeta directamente, vas a tener que informar el periodo en el cual vos vas a estar viajando y los países por los cuales vas a andar. De esa forma es como un preaviso de que vas a estar de viaje y probablemente uses el seguro. Otro tema importante que me han consultado, el tema del crucero. El crucero es un mundo aparte y tiene un montón de especificaciones que es importante saberlas antes de viajar. A grandes rasgos, las tarjetas o los seguros de viaje no cubren el crucero, así como tampoco las empresas de telefonía no cubren el roaming. Los cruceros por lo general tienen un seguro ya incluido en la tarifa. Si te llega a ocurrir algo dentro del crucero, vas a estar cubierto. Si es algo muy grave, muy probable que al llegar al primer puerto te dejen ahí y vos puedas, ahí sí, usar tu seguro de viaje. Por si te tienen que internar o te tienen que trasladar de nuevo a tu país. Otra de las preguntas que me han hecho. ¿Es necesario comprar el viaje con la tarjeta que vamos a usar de seguro? Pero no, no hace falta. Vos podés pagar el viaje en efectivo, pagar el viaje con transferencia, usar esa tarjeta o usar cualquier otra tarjeta. Así que no te preocupes, no te sientas mal si tenés que usar el seguro de tu tarjeta Visa y pagaste con Mastercard. Bueno, hasta acá llegamos queridos trabeleros. Esta fue la explicación de cómo utilizar el seguro para viajes que viene incluido en tu tarjeta de crédito. Si te quedaron dudas, ya sabés, me las dejas en los comentarios que con gusto te voy a responder. Si no me seguís en Instagram, es hora que lo hagas porque allí subo el día a día de mis viajes y todo este tipo de cuestiones. Si te gustó el video, dale un like y nos vemos como siempre en el próximo video.